Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¡Qué alegría y qué gozo ha de sentir nuestra vida de saber que esta mañana la misericordia de Dios fue renovada sobre nuestra vida! Sintámonos bienaventurados, sintámonos bendecidos de poder experimentar la misericordia de Dios Que es la que nos tiene hoy acá con un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Hay momentos en la vida en donde sentimos que ya no podemos más ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Ha sentido en algún momento que ya no puede más? ¿Que los problemas lejos de solucionarse o lejos de terminar aumentan? ¿Se multiplican? Hay rachas en nuestra vida donde pareciera que somos un imán para los problemas Hay momentos también en la vida donde pareciera que los problemas no se quieren meter con nosotros Y mientras eso pase pues nosotros nos sentimos tranquilos Pero también hay periodos en nuestra vida en donde pareciera que los atrajimos Que aparece un problema y no hemos terminado de salir todavía de ese Cuando aparece otro problema y se junta otro y otro y decimos ¿Qué pasa verdad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hago? Y entramos también en un momento de aflicción Entramos en un momento de no saber qué hacer De no saber cómo actuar De no saber cómo poder solucionar todo lo que estamos enfrentando Y es que en ocasiones nosotros queremos solucionar nuestros problemas En nuestra propia capacidad con nuestra propia sabiduría Olvidándonos muchas veces de nuestro Señor ¿Verdad? Sobre todo eso es lo que ocurre cuando entramos en aflicción Nos estamos olvidando de las palabras de nuestro Señor hacia nuestra vida Porque estamos permitiendo que los problemas, que las dificultades Tomen el control completo de nuestra mente, de nuestra atención Y lo único que eso va a provocar es aflicción Pero tenemos que volver nuestra mirada al Señor Y recordar estas palabras que hoy quiero leer con ustedes Así que quiero invitarle a que vaya conmigo Al Evangelio de Juan Evangelio de Juan capítulo 16 Capítulo 16 vamos a leer el versículo 33 San Juan capítulo 16 versículo 33 En la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Dice de la siguiente manera Estas cosas, está hablando Jesús ¿Verdad? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz Oiga, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Oiga, en el mundo tendréis aflicción Pero confiad, dice nuestro Señor Jesús Oiga, pero confiad, yo he vencido al mundo Mire que linda palabra Él dice, en el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Cuando nuestro Señor Jesucristo nos decía a nosotros Esta palabra es para todos nosotros ¿Verdad? En el mundo tendréis aflicción Quiere decir que habrán momentos en los que nos vamos a sentir afligidos Habrá momentos en donde los problemas se van a acumular Habrá momentos donde nos vamos a sentir inseguro ¿Verdad? De muchas cosas y vamos a sentir temor Vamos a sentir miedo Nos vamos a sentir indefenso frente a todo lo que estamos viviendo Pero como nuestro Señor Jesús ya sabía que eso podía ocurrir Que iba a ocurrir También estaba dándonos un consejo Y nos decía, si bien es cierto que en el mundo tendréis aflicción Confiad, confiad, oiga Pero confiad, oiga, confíe Pero confíe, sí Hay aflicción, pero confíe ¿Por qué? Porque Él venció al mundo ¿Y quién está con nosotros? ¿Quién prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida? Él Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida Entonces, si tenemos de nuestro lado A alguien que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida A alguien que nos dijo confiad a pesar de la aflicción Confiad porque yo he vencido ¿Quién mejor que Él para podernos sacar adelante de todas las aflicciones Que del mundo puedan venir hacia nuestra vida? O que el mundo pueda provocar en nuestra vida Si Él está con nosotros También Él nos va a ayudar a poder salir de toda dificultad Nos va a ayudar a poder saltar cualquier obstáculo Dios no dijo, nunca tendréis aflicción Dios no dijo, vengan que acá todo será color de rosas No, en el mundo tendréis aflicción Es decir, problemas van a venir Y sabe que hay mucha gente Que le reclama a Dios de que el por qué está pasando problemas O sea, hay gente que cree Que el acercarse a Dios ya no debería de tener ningún problema Todos los problemas se tienen que solucionar Y que ahora usted tiene que vivir sin ningún problema nunca Porque si hay problemas es porque Dios no existe Hay gente que piensa de esa manera Que cree que venir y acercarse al Señor es salir de todos los problemas Sí, Dios puede ayudarle a salir de sus problemas Pero también vendrán en cualquier momento Otros problemas que provocarán también aflicción Pero dígame usted ¿Cómo usted va a conocer a un Dios proveedor Si usted no pasa por un momento de escasez? ¿Cómo usted va a conocer a un Dios sanador Si no atraviesa una enfermedad? ¿Cómo va a conocer a usted a un Dios de justicia Si no está enfrente de una injusticia Que Dios puede transformar en justicia para usted? De la manera que nosotros enfrentemos dificultades También vamos a conocer la mano poderosa de Dios Y las diferentes facetas de Dios Dios quiere mostrarnos su poder Y las dificultades que enfrentamos Sirven para que nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios En nuestra vida No es que no van a venir problemas Es que tenemos a un Dios que nos ayudará A salir adelante de todos los problemas En cambio Cuando usted estaba alejado de Dios No tenía esa confianza No tenía esa fe No tenía la tranquilidad ¿Verdad? Que provoca el hecho de confiar en Dios Cuando estamos enfrentando problemas Antes usted enfrentaba solo los problemas No hallaba que hacer No sentía ayuda de nadie En cambio Hoy en día Dios nos ayuda ¿O no? ¿Usted me va a negar que Dios No nos ayuda Cuando estamos enfrentando dificultades? Si hemos visto su mano proveyendo Si hemos visto su mano cuidándonos Si hemos visto su mano protegiéndonos del mal Hemos visto su mano obrando en nuestra vida Cuando hemos estado enfermos Dándonos ánimo Cuando hemos sentido que hemos desfallecido en el ánimo Siempre Dios ha estado ahí Y hoy es una muestra más De que Dios siempre está con usted Porque hoy le está recordando Que a pesar de la aflicción A pesar de los problemas Que hoy usted puede estar enfrentando Dios le dice Confía Confiad Porque yo he vencido al mundo Y el Señor también tiene que recordarnos De que Él está con nosotros Si Dios está contigo No tienes por qué temer No tienes por qué temer Pero si mucho por qué confiar ¿Sabes por qué? Porque Él está dispuesto A hacer cosas maravillosas en tu vida Tal vez hoy estés enfrentando Un problema muy grande Que dices No sé cómo esto vino a mí Y tal vez no entiendes Por qué tienes que estar pasando Ese problema Pero ese problema está ahí Porque la mano de Dios Se ha de manifestar Porque tú has de ver Cómo Dios te va a usar Para salir adelante De esa situación Y cuando enfrentes ese problema Y lo venzas Te vas a dar cuenta De que los demás problemas No son nada comparado A lo que Dios ya hizo En tu vida A través de ese problema Que acaban de solucionar O que acaban de superar Con la ayuda de Dios Entonces cuando más problemas Vengan a nuestra vida Nosotros nos vamos a mantener tranquilos ¿Sabe por qué? Porque es Dios Quien nos da la capacidad De saltar cualquier obstáculo Que se nos presente Porque es Dios Quien provoca Que al final Todas las cosas Nos ayuden para bien Porque es Dios Quien nos cuida en el camino Y nos protege Porque ha mandado A sus ángeles Alrededor nuestro Porque es Dios Quien va a hacer justicia En esa situación Donde te están acusando Injustamente de algo Que no has hecho Y es ahí Donde Dios Va a mostrar su poder Haciendo justicia En tu vida Hay mucha gente Que te quiere ver caer Hay mucha gente Que quiere verte derrotado Que quiere verte destruido Que quiere verte hundido Pero Dios provocará Que toda esa gente Quede en vergüenza Porque tú vas a conocer A un Dios de justicia Que te va a levantar Y que levantará tu cabeza Y todos aquellos Que te señalaban Todos aquellos Que decían cosas Que no eran ciertas Tuyo Quedarán avergonzados Y verán como la mano De Dios Te ha respaldado Por lo tanto No te afligas No te preocupes No creas que ellos Ganaron todo ya Al contrario Confía en lo que Dios Puede hacer Confía en lo que Dios Quiere hacer en tu vida Porque Él te ha dicho En el mundo Tendréis aflicciones Pero confiado Oiga Pero confiado Yo he vencido Al mundo Es decir Dios te dará La victoria Oiga Dios te dará La victoria Frente a esa enfermedad Que estás atravesando Dios te dará La victoria Frente a ese problema Económico Que estás enfrentando Dios te dará La victoria Frente a esas Acusaciones injustas Que estás experimentando Dios te dará La victoria Frente a esa Situación negativa Que se ha presentado En tu vida Dios te dará La victoria Frente a esa Situación financiera Dios te dará La victoria Frente a esa Lucha espiritual Que estás librando Dios te dará La victoria Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Señor Te damos gracias Porque sabemos Que tú estás Con nosotros Te damos gracias Señor Porque podemos sentir Tu presencia En nuestra vida Tu respaldo Tu cuido Tu protección Gracias Señor Gracias por tener Cuidado De cada uno De nosotros Señor A veces nos sentimos Afligidos Por los diferentes Problemas que estamos Enfrentando Pero qué lindo Y qué refrescante Es Señor Leer tu palabra Leer tu palabra Y darnos cuenta Que tú Señor Nos mandas A tener confianza En medio De la adversidad A confiar Señor Y hoy queremos Confiar en ti Queremos descansar En ti Queremos creer Que tú tienes Que tú tienes Todo bajo control Y que tú No vas a dar La victoria Frente a cualquier Situación difícil Que hoy estemos Experimentando Gracias Señor Por todo lo que tú haces Bendice la vida De cada una De esas personas Que los últimos días Se habían sentido Afligidos Que los últimos días Había una aflicción Muy grande En sus vidas Pero que ahora Esa aflicción Es transformada En confianza Te pido Señor Que provoques Confianza En cada una De las personas Que hoy Está escuchando Este mensaje Que la confianza En ti Los lleve A mantener La paz Que la confianza En ti Los lleve Señor A ver Aquellos resultados Que anhelan Ver de parte Tuya Bendice también Señor A cada familia Acá representada Si alguien Está pasando Por un problema Económico Difícil Que seas tú Ayudándoles Si hay padres Que están clamando Por sus hijos Bendice a esos hijos Si hay hijos Que están clamando Por sus padres Tócalo A vida De sus padres Señor Bendícelos Si hay algún Familiar nuestro Que todavía No se ha acercado A ti Te pedimos En el nombre De Jesús Que los atraigas A ti Señor Te pido Por cada una De esas peticiones Especiales Que puedan tener Las personas Que hoy Están escuchando Este mensaje Examina cada una De esas peticiones Especiales Señor Y que seas tú Y que seas tú Conforme a tu voluntad Conforme a la fe De cada una Y conforme A tu tiempo Perfecto Actuando Señor Y dando La respuesta Necesaria Para esas Peticiones Especiales Que hoy Se presentan Delante De ti Ha obtenido Y que Dios Bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios Derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador